Llega lo nuevo chavales Bueno pues hoy no veas, han llegado lo nuevo Aquí no está, aquí lo nuevo no ha llegado Un padre Llega lo nuevo chavales ¿Ya? ¿La ponchan las cepillas o no? No, muy bien No voy a saber mucho de qué son Un vintage No sé qué precio está ese Han cambiado los precios Ojalá este precio Hay más, se llama Marvel Legends Solo hay unas Star Wars Un kilo de Batman Y poca cosa Entonces serían dos vintage más Pero no parece que hay más No parece que hay más No parece que hay más Bueno, no hay nada Por aquí tenemos unos cómics Estos los tengo comprados o no los tengo que leer A ver si hay alguno más Aunque no parece que haya No, no parece No parece No parece Llega lo nuevo chavales Ha llegado Dios mío Ostias Ojo, ojo que lo tiro todo Pfff Me he puesto en el dios Dios, 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 Dios Ha llegado toda la oleada Eyyy, soy feliz Tío, pero porque vale tanto este, de verdad Compré un pasamontaño, una escopeta y... Dios, tío Qué guapo, tío Aquí tenemos esto de lego Personaliza tu Mandalorian Mandalorian ¡Joder, Galúr! No se me pone el precio No se me pone el precio No se me pone el precio ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Dónde está el favorito! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. Gracias.